Les puedo asegurar que en los últimos 304 días me he despertado todas las mañanas por una de las felicidades más grandes que es poderse dedicar a lo que uno le gusta. Y este trabajo verdaderamente me encanta. Podríamos dar un paso hacia adelante y entender que no existe ningún problema que se esté dando en la humanidad actualmente que se pueda comprender bajo la lógica de una sola disciplina. Paradójicamente, en el CUT, las divisiones lo último que deben de hacer es dividir. Aquí vamos a ser directores de antidivisión. Aquí los directores deben de unir, deben de generar interacciones, deben de trabajar en conjunto. Es una misión ambiciosa, pero llena de esperanza. Parafraseando a Camus, tenemos la certeza de nuestros objetivos porque tenemos la persistencia de la primavera. Mientras sigamos juntos esta comunidad, como hasta este momento, podremos consumir nuestros sueños y hacerlos reales. Y mientras sigamos juntos, tendremos el camino que nos hemos fijado como bien y más allá. Pero a la vista de todos, la utopía que nos hemos imaginado como disco. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!